Qué tal a todos, tengan muy buenos días. Bienvenidos al curso de expresión artística. En esta unidad nosotros veremos lo que es las artes visuales, por lo que ha pasado no solo a nivel nacional, sino que internacional, nos hemos obligado a llegar a los lugares de esta manera. Para empezar nosotros vamos a definir lo que son artes visuales. Las artes visuales es todo aquello que nosotros podemos ver, es todo aquello que nosotros podemos transmitir para que otras personas lo puedan ver. En este caso nos estamos refiriendo a lo que son los dibujos. Cada dibujo es muy diferente, porque cada persona es diferente. Pero lo que nosotros queremos ver es que cada niño tiene una manera diferente de dibujar. Y como los más pequeños nosotros queremos llevarlos correctamente en el camino de las artes visuales, en el camino del curso de expresión artística. Para comenzar, nuestra base para este curso es nuestro folleto de expresión artística. Cuando no tenemos nuestro folleto nos vamos a ir a lo que es nuestra segunda unidad. En nuestra segunda unidad, nuestro bloque se llama lo que recibe el nombre de lo que es la pintura y los dibujos. Se llama este nuestro bloque. Aquí nosotros vamos a ir aprendiendo pequeños pasos o pequeños o pequeñas técnicas, como bien se le dicen, para cada dibujo. No van a ser dibujos muy extensos, sino que van a ser dibujos que están al alcance de cada niño. Nos vamos a nuestra primera hoja, que es nuestra hoja 5.1. Queda aquí en este cuadrito que ustedes pueden ver. que es el 5.1. Aquí en nuestro cuadrito 5.1 nos dice a nosotros que nuestro título se llama Inicios de la pintura. Y voy a leer una pequeña definición que hice acá. Y dice En el devenir de la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y técnicas que les han guiado y se han convertido en propias en cada una de ellas. Hasta en el siglo XX, la pintura se apoya casi invariablemente en el arte del dibujo. Bien, en el arte de dibujo. Cada dibujo viene desde hace mucho tiempo. Los inicios del dibujo y la pintura vienen desde la antigua Grecia. Desde Grecia ha iniciado lo que es la pintura. Bueno, nos podemos dar cuenta o ver que cada edificio en este país tiene una gran diversidad de cultura, gran diversidad de pintura. Desde ahí se adoptaron lo que nosotros queremos ver, lo que son los inicios de la pintura. Para seguir con el tema, muchas veces también entra aquí el caso de los cavernícolas. Los cavernícolas también tienen lo que son sus inicios de la pintura con una peculiaridad diferente. Por ejemplo, ellos dibujaban en lo que eran piedras. Ellos plasmaban sus dibujos en las piedras. Principalmente en las cuevas donde ellos vivían. Nos damos cuenta, tenemos aquí un pequeño dibujo. Un pequeño dibujo donde ellos están dibujando una piedra. Entonces, nos damos cuenta nosotros que los dibujos, en su mayoría, han venido detallados diferentemente. Entonces, cada dibujo en nuestra actualidad tiene un significado. Cada dibujo fue hecho, fue creado por una causa. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, ellos están dibujando lo que es un paisaje o ellos están dibujando la familia. Ellos dicen, esta es mi familia. Y aunque ustedes puedan ver solo rayas o líneas, pero ellos están identificando que para ellos es ya su familia. Y está iniciando con sus primeros pasos en el dibujo. Muchas veces, lo que ellos no dicen con palabras, lo dicen en sus dibujos. Entonces, en este medio nosotros podemos ver que cada dibujo es muy distinto. Cada dibujo tiene diferentes, hasta la forma de pintar de cada niño es diferente. Porque cada niño tiene diferentes, tiene diferentes pensamientos, tiene diferente imaginación. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el inicio de la pintura, nosotros sentimos la idea de que cada dibujo es muy distinto. Entonces, por ejemplo, aquí los dos, como les digo, aquí encontramos lo que es ya el primer dibujo. Este dibujo, ellos lo van a pintar. Entonces, cuando ellos hayan terminado de pintar este dibujo, el que nosotros encontramos de este lado, cuando ellos hayan terminado de pintar, nos vamos a ir a nuestro siguiente subtema, que son los colores. Ellos ya se saben los colores, pero no es mala idea repetirlo otra vez, para que ellos estén seguros de ello. ¿Qué colores encontramos aquí? El blanco, el rojo, el azul, el amarillo, el verde y el negro. Son los colores que nosotros tenemos detalladamente aquí. Ahora, aquí es donde el niño empieza a trabajar. Aquí es donde cada niño va a destapar su estuchera. Y aquí dice, ¿cuántos colores tengo? Entonces, con su lápiz va a escribir en cada línea qué colores de crayones tiene en su estuchera. Por ejemplo, ¿tiene rojo? Va a escribir rojo. ¿Tiene negro? Ah, tengo negro. O si no puede escribir el niño, con cada crayón va a ser una raya. Una rayita aquí de cada color. Por ejemplo, en la primera dice, puede ser una raya roja. Una raya azul. Una raya verde. Una raya amarilla. Y así sucesivamente. De los colores que tenga. Si por algún caso ya se les ha perdido un color, no importa. Solo van a escribir o pintar los colores que tienen en su estuchera. Para ir viendo, que ellos vayan viendo cuántos colores tienen en su estuchera. Para que vean diferenciando que todos los colores son diferentes. Y que cuando nosotros podamos mezclar los colores cuando estén más grandes, van a ser diferentes mezclas de colores. Que nos van a llevar a más colores. En nuestra actualidad ya no se necesitan hacer mezclas. Lo que vamos a librería, uno dice, quiero crayones. Les dan uno, les muestran a uno hasta unas bandejonas de puros crayones. De 64 crayones. Imagínense, 64 colores diferentes. No hay ninguno igual todavía. Entonces, esto es lo que nosotros nos viene transmitiendo lo que es ya los inicios de la pintura. Entonces, cuando el niño haya terminado lo que es la hoja 5.1, nos vamos a pasar lo que es la hoja 5.2. Nosotros vamos a encontrar aquí 5.2. Y nosotros le llaman, aquí dice, llegó la hoja de pintar. Y las instrucciones dicen ahí, dice ahí. Utiliza los crayones de los colores necesarios y colorea el dibujo. El niño, cuando haya terminado la hoja 5.1 y pasada la 5.2, se va a encargar de pintar todo el dibujo que se encuentra aquí. Hay que tratar que el niño dibuje. Hay que tratar al niño, pero principalmente hay que tratar al niño que pinte. Y cuando a la hora que esté pintando, que trate de no salirse de la línea. Pero que si nosotros llevamos al niño desde pequeños, con esas indicaciones, ya cuando esté más grande, él va a tener esa técnica comúnmente ya. Entonces, el niño se va a encargar de pintar bien este dibujo que se encuentra aquí en este cuadro. En nuestro folleto. Este folleto es el que nos va a hacer de nosotros todo blanco. Aquí vienen las cuatro unidades. Entonces, la primera tarea que ellos tienen, vuelvo a repetir, es simplemente pintar este dibujo y pintar también y escribir o pintar los colores de la hoja anterior. Entonces, espero que estén bien y principalmente espero que puedan atender todo lo necesario para nuestro curso. Todo lo que nosotros necesitamos es la imaginación y la creatividad. Porque con los colores y los dibujos, nosotros vamos a dar a representar diferentes temas. Diferentes dibujos, diferentes. En todo lo que nosotros, y principalmente, ser diferentes a la hora de pintar. Entonces, los despido con un fuerte abrazo. Muchas gracias y bendiciones.